Parte del trabajo del Ministerio de Educación para transformar las prácticas educativas con el uso innovador de las TIC es la búsqueda de alianzas con otros gobiernos que ya han avanzado en este aspecto. Uno de estos ejemplos es la alianza con el gobierno de Corea del Sur que permitirá la creación de cinco centros de innovación educativa regional. En estos centros se producirán 33 mil contenidos educativos digitales con estándares internacionales. Además se formarán a 16 mil docentes en el uso pedagógico de las TIC. Conozcamos más sobre este macro proyecto innovador. Ese es nuestro tema de la semana. El proyecto de centros de innovación educativa con uso de TIC creará en el país cinco centros de innovación donde serán los escenarios para formar docentes en el uso pedagógico de las TIC y la producción y gestión de contenidos educativos de alta calidad. Estos centros de innovación es el resultado de alianzas entre universidades, secretarias de educación y el sector privado. ESE, RIC. RIC는 본 프로젝트에서 매우 중요한 역할을 하게 됩니다. 왜냐하면 콜롬비아는 한국에 비해서 매우 큰 나라이고 그리고 인종적으로나 문화적으로 매우 다양합니다. 그래서 RIC는 일단 기본적으로 교육부의 기본 방침에 따라서 각 RIC에서 가장 지역의 특성에 맞고 요구에 맞는 그러한 프로젝트를 수행하는 y hacer un trabajo de forma muy importante. Así que RIC es el proyecto de trabajo de los proyectos de la salud y el trabajo de la salud en general. Y el trabajo de la implementación muy importante. Y el trabajo de la salud es el trabajo de la salud en general. Es muy importante destacar que el sistema educativo de Corea del Sur es uno de los mejores a nivel mundial. Y ha sido reconocido por la UNESCO como uno de los mejores países que utiliza las tecnologías para mejorar la calidad en el país. El cual es nuestro gran aliado para la implementación de este gran proyecto. Es muy importante para el país contar con estos 5 Centros de Innovación Educativa Regional. Porque ayudarán a mejorar la calidad educativa del país. A transformar las prácticas educativas de los docentes con el uso pedagógico de las tecnologías. Reducir las brechas de inequidad, sobre todo en el acceso al conocimiento. Y lo más importante, generar capacidad regional en el país. La función es en la idea de educación y innovaciones. El trabajo de implementación digitales y los negocios mayores. Especialmente, en el motor de la vida, este trabajo para implementar las elecciones de tecnologías. Lo que es un objetivo. Y lo mejor que hay en el짓o de la institución de la tecnología innovación. y en la perspectiva de infraestructura, los 5 países de Colombia, se puede tener un servicio de educación en cada país más de calidad de educación. Y en el caso de la empresa, se desarrollan 33 종as de contención, En este caso, se dotará de la mejor infraestructura tecnológica a estos centros de innovación y las 50 escuelas innovadoras donde se trabajarán procesos de investigación en la innovación educativa que ayuden a transformar estas prácticas educativas. Asimismo, se renovará el portal educativo Colombia Aprende, que este año cumple 10 años de estar a la disposición de la comunidad educativa. Y después de este gran proyecto, se dispondrá a la comunidad educativa a estos 33,000 contenidos para ser utilizados, compartidos y generar conocimiento alrededor de ellos a través del nuevo portal Colombia Aprende. Aprende, a la comunidad educativa. y el aprendizaje y el aprendizaje, el aprendizaje y el aprendizaje.